Hola a todos. Hoy les mostraré cómo reparar un dispositivo Roku que se reinicia solo o muestra solo el logotipo de Roku. Este problema ocurre cuando el dispositivo no está actualizado o cuando un accesorio o cable no funciona o está dañado. Aquí hay dos soluciones y consejos para solucionar este problema. La primera solución está relacionada con los accesorios. Utilice siempre dispositivos Roku originales. Los accesorios son un elemento importante para conectar cualquier dispositivo de televisor. Si no tiene los accesorios originales que vienen con su dispositivo, pruebe otros accesorios que tenga. La intensidad de los cables es diferente de un accesorio a otro. Algunos accesorios y cables no transfieren suficiente energía, por eso su dispositivo no funciona correctamente. El primer accesorio es el adaptador USB de alimentación. Si no tiene el adaptador original, use cualquier adaptador de carga de teléfono. Pruebe todos los adaptadores hasta que encuentre el que funcione para su dispositivo. Los adaptadores de carga de teléfono son perfectos para estos dispositivos de televisión. Entonces, cambie el adaptador y vea si su dispositivo funciona. El cable de alimentación USB es otro accesorio importante. Este cable tiene que transferir suficiente energía al dispositivo. Algunos cables están dañados por dentro, por lo que no se conectan correctamente. Así que cambia este cable también. Puedes usar cualquier cable de carga o sincronización de celular, mejor si es nuevo. Otro accesorio más importante es el cable HDMI. El cable HDMI transfiere la imagen y el sonido del dispositivo a la televisión. Si hay algún problema con los contactos del cable, el cable no mostrará nada en la pantalla de su televisor. A veces, vendrá la imagen pero no escuchará ningún sonido. A veces creará interferencia y esto afectará su dispositivo. Por lo tanto, pruebe con otros cables HDMI. Utilice siempre un cable HDMI original nuevo para obtener una imagen clara y una calidad de sonido. Algunos cables falsos crearán problemas. Puede usar esta primera solución sobre accesorios si no tiene acceso a su televisor para restablecer su dispositivo y configurarlo nuevamente. La segunda solución que me gustaría compartir hoy es la actualización de software. Actualizar el televisor al software más reciente le permite acceder a las funciones más recientes, soluciona problemas específicos y mejora el rendimiento de su dispositivo. Para actualizar su dispositivo Roku, vaya a la configuración. En la configuración, elija el sistema. Actualización de software. Presione verificar ahora y espere a que su dispositivo se actualice. Si su dispositivo ya está actualizado, lo verá. Si no está actualizado, espere a que se completen las actualizaciones. Estas dos soluciones están probadas y funcionan en todos los dispositivos de televisión como Roku, Fire Stick, cajas de Android, etc. Espero que esto te haya ayudado a solucionar tus problemas. Suscríbete, dale me gusta y comparte, déjanos un comentario. Nos vemos en el próximo video. Gracias. 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 Gracias.